El 1 de septiembre del año 2021, designé un equipo de alto nivel para negociar con la empresa Minera Panamá S.A. un contrato enteramente nuevo que proteja y garantice los intereses nacionales. La negociación tenía que contemplar integralmente los aspectos ambientales, laborales y fiscales, así como beneficios concretos para las comunidades de los distritos de Donoso y Omar Torrijos, donde está ubicada la mina y áreas de impacto cercanas. El criterio en materia económica fue claro y rotundo. Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño y, por lo tanto, propiedad de la nación. Hoy informo al país que las negociaciones con Minera Panamá han concluido. Felicito al equipo negociador. Ayer, 17 de enero, el Gobierno Nacional recibió de parte de dicha empresa la aceptación de los términos negociados. Corresponde ahora cumplir los trámites y procedimientos pertinentes que incluyen la redacción del nuevo contrato, la consulta pública, el refrendo de la Contraloría General de la República y la aprobación por la Asamblea Nacional. Dicho contrato garantiza medidas para la protección ambiental, un estricto plan de cierre y disposiciones laborales ajustadas a la legislación vigente panameña. En lo que respecta a lo económico, de acuerdo con lo planteado por el Gobierno Nacional, el país debe recibir ingresos superiores a los 400 millones de balboas por año, considerando el precio actual de la libra de cobre. El planteamiento económico de Panamá también garantiza que el país reciba un ingreso mínimo de 375 millones de balboas al año, cifra que supera 10 veces lo recibido anteriormente por el Estado. Cifra que supera 10 veces lo recibido anteriormente por el Estado. Pueblo panameño, quiero subrayar que las negociaciones no fueron fáciles. Llegar a acuerdo entre las partes exigió disciplina, diálogos intensos, respetuosos y constructivos durante cuatro meses. En esta negociación nos animó siempre la fortaleza de nuestro pueblo, la bandera en el Cerro Ancón y la convicción de servir al país. Los intereses de la Nación quedan de esta manera protegidos para beneficio de los panameños.